Voy a la unidad de cuidados intensivos en el sector de veterinaria, donde tenemos crías de nutria de mar en cuarentena. Ya pasaron cinco días desde que llegaron las crías. Ya han estado bastante bien, se están acostumbrando a los espacios nuevos, implementamos un horario para ellos y les estamos dando alimentos nuevos. Los estamos observando muy de salud. Le estoy preparando a Mara, que es una de las nutrias que acaba de llegar al acuario, su porción de alimentos. Tiene calamares, vieiras y diferentes tipos de camarones. Perfecto. ¡Hola! ¿Lista para comer? Aquí tienes. Lindsay y varios de nuestros entrenadores fueron asignados a estos turnos de cuarentena y pasan al menos diez horas trabajando con cada cría, Mara y Gibson. Aquí tienes otra. Parece que le gustan mucho las vieiras. Es fanática de las vieiras. Le encantan. Bueno, aquí no le gustan las vieiras. En serio, se las devora. ¡Bup! Las nutrias de Mar necesitan aprender a comer y lo aprenden de sus madres. En términos de qué comer y cómo pueden obtenerlo. ¿Será algo que pueden morder con sus dientes o tienen que usar sus garras para abrirlos? Lentamente estamos presentándole aquello a Mara y se lo tratamos de hacer más fácil. Le abrimos los mariscos para que ella pueda sacar y comer la carne. Muy bien. Ya terminamos de alimentar a Mara, así que prepararemos el biberón de Gibson. Nos vemos. Adiós, pequeña. Esta es una fórmula para nutrias marinas. Está hecha con un sustituto de leche y también con camarones, porque son nutrias. Calentamos la fórmula para que tenga su misma temperatura corporal. Es la misma temperatura que tendría la leche de su mamá. Hola. ¿Qué estás haciendo? Está jugando. ¿Estás jugando? Oye tú. Acércate. Es hora de comer. Eso es. Las nutrias de Mara amamantan a sus crías a veces hasta los seis o nueve meses. Muy bien. Como Mara y Gibson no tenían a sus madres, fueron alimentados con fórmula. Mara ya dejó de tomar leche, pero Gibson es varias semanas más joven que ella, por lo que todavía está tomando su biberón. En los próximos días comenzaremos a agregar a su dieta alimentos sólidos. Así se hace. Gibson ya tiene casi cinco semanas de vida. Todavía le falta crecer mucho. Pesa aproximadamente cuatro kilos. Cuando las nutrias marinas nacen, tienen este pelaje extremadamente grueso que les ayuda a flotar. Eso es para que, cuando la mamá vaya a bucear en busca de comida, pueda dejar a la cría en la superficie. La mamá puede sumergirse y su cría queda flotando cerca de ella. Flotan como un corcho. ¿No quieres más? Buen chico. Qué lindo eres. Cuando las nutrias cumplen entre cinco a seis semanas de vida, comienzan a botar ese pelaje grueso. Y él ahora está pasando por ese proceso. No es capaz de acicalarse por su cuenta y, sin mamá que lo haga por él, el trabajo recae en nuestras manos. Así que pasamos horas todos los días trabajando con él para mantener ese pelaje impermeable y desenredado. Este pelaje es esencial para su supervivencia. Es lo único que lo mantiene cálido en el agua helada. Dejémoslo en el agua. De acuerdo. Ahora al agua. ¿Te gusta? Parece que sí. Por supuesto, como cachorro debería pasar las 24 horas del día en el agua, descansando sobre el abdomen de su mamá. Por eso es bueno para él acostumbrarse a estar en la piscina. Ella estaría trabajando con él. Estaría constantemente sumergiéndolo, tratando de enseñarle a bucear y seguirla. Ahora, este cachorro estaría mucho más seguro con su mamá que flotando en la superficie. Como obviamente no está con su mamá, es nuestro trabajo como equipo enseñarle a cumplir algunos de esos objetivos. Quiero que empiece a mirar bajo el agua, que trata de seguir mi mano. Está intentando bucear, pero no logra sumergirse. Eso es. ¡Ah! ¡Se sumergió! Sí. Es una de sus primeras inmersiones. Tuvimos una gran sesión de aprendizaje, porque nos está demostrando que es capaz de bucear un poco y en los próximos días esperamos que logre llegar al fondo de esta piscina. Y una vez que domine eso, podremos llevarlo al hábitat de Mara, donde tendrá una piscina más profunda y más grande. Ese será un día emocionante. Estoy muy emocionada por lo de hoy. Me desperté a las 3.07 de la madrugada y no pude volver a dormir. Hoy es un día muy importante. Llevaremos a Mara al hábitat. A Gibson todavía no. Seguimos trabajando con él. Recién dejamos de alimentarlo con biberón, así que todavía le falta un poco. ¡Día de mudanza, Mara! ¿Estás lista? Adelante. ¡Mara! ¡Bienvenida al hábitat de las nutrias! ¡Mira! ¿Estás lista? ¡Mira dónde estamos! Cuando salió de cuarentena, llevamos a Mara a nuestra piscina médica, adyacente a nuestro hábitat de nutrias de Mara. Ese es un espacio muy accesible para nosotros. Y es muy similar a espacios a los que ha estado expuesta hasta ahora. Nunca antes había estado aquí. Es mucho para una nutria marina. ¿Se ve bien? ¿Se ve cómoda? Sí. Fase 2. Nos vemos en un minuto, Mallory. Regimos a Brighton al hábitat. Mallory saldrá y le indicará que entra a esa área más pequeña. Vamos. Las nutrias de Mara son bastante sociables, especialmente las hembras, por lo que una reunión o interacción entre ellas suele ser un suceso bastante común. Y algo a lo que están adaptadas de manera natural. Brighton, al agua. Bien, vamos a cerrarla. ¿Quién es ella? Mira eso. Mara está vocalizando porque al parecer lo está tratando de asimilar. Es una gran diferencia respecto a estas últimas dos semanas. Brighton lo está haciendo muy bien. ¿Qué hace Brighton? ¿La ignora? Sí, y me gusta. Es intimidante ver ese primer acercamiento. Solo queremos que se traten con amabilidad. No pasa nada, Mara. Sí. Bien. Mara y Brighton se están olfateando ahora. Se están observando bien. Y creo que les gusta. Es asombroso. ¡Sí! Veamos si te sigue. ¿Seguro que lo hará? Buena chica. ¡Buen trabajo! ¿Puedes venir? ¡Tú puedes! Solo esa agua. ¡Así se hace! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Wow! Ahora podemos salir. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Es bueno que esté en el hábitat, pero definitivamente no se siente cómoda. Solo estamos esperando ese momento en que Mara se sumerja y comience a explorar. Ha pasado casi toda su vida hasta ahora al cuidado de nosotros, por lo que esperábamos reacciones como estas. Pero se acostumbrará lentamente y se sentirá mucho más cómoda en el hábitat con Brighton. ¡Al agua! ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien, Mara! Brighton asumió un papel maternal. Siempre está interesada en saber dónde está Mara y hacia dónde va. Siempre quiere seguirla. Aunque nosotros dimos un paso atrás, Mara ahora tiene a Brighton. Es maravilloso ver cómo se han unido y es increíble ver a Mara comprender que es una pequeña cría de nutria marina. Y me hace igual de feliz ver a Gibson aprender cada vez más y más cosas. En aproximadamente un mes, él debería estar justo donde está ella. Y el día más emocionante será cuando los cinco estén allí juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.